Oh, ese puerquito Ese puerquito no es bueno Ese puerquito no es bueno Pastor Llerón, Pastor Llerón, ayuda No sé si No sé si, Pastor Hay un puerco monstruo, me persigue Pastor Pastor Ahí va para allá el puerco Va para allá el puerco, Pastor Agárrelo, agárrelo Eso, eso, gracias por entretenerlo Ahora yo me voy ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean A un nuevo episodio de Far Cry New Dawn, el día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos Le quité su machula y no cuenta, se dio El día de hoy Continuamos donde lo dejamos en el directo pasado Sí, señores, porque recuerden Que estamos transmitiendo en vivo Todos los días a través de Facebook Y de repente estamos jugando Far Cry ¡Ay! 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 ¡Señora, ayúdeme! ¡Señora! 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 Gracias, señora, eh No le atino ni uno, pero Pero gracias ¿Dónde quedan algunos calcetines que no tengan agujeros? El esfuerzo El esfuerzo se agradece Ok Continuamos desde donde lo dejamos en el directo pasado Recuerden que todos los días estoy haciendo directos por Facebook A partir de las 7pm Hora Central de México Para quienes me quieran acompañar De repente, pues estamos jugando Far Cry también, ¿no? ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ese matón del escudo nos va a dar problemas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se lo llevó! Pero no está muerto Ahora sí Ahora sí No estaba muerto Ahora sí ¡Uy! No le di ¡Qué tristeza! A ver, saqueamos a este Este no ¿Qué tristeza? ¿Este es el que maté? ¡Ay! ¡Ay! ¡Señora! ¡Señora, un oso! Ok Ahí está ¿Traigo las armas? No se preocupe, señora Traigo las armas nivel 3 Ah, bueno Ahora sí ya les puedo explicar más tranquilo Cómo está la cosa, ¿no? Esta señora Es Doña Yaya Que en el directo fue bautizada con otro nombre Pueden ver el directo si quieren Saber cuál es el nombre con el que la bautizaron Pero bueno Ella es Doña Yaya Que la conseguimos en el directo Que hicimos por Facebook El fin de semana Joder, aquí hay muchos animales Me gustaría cazar varios Porque acuérdense que es dinerito Acuérdense que sí es dinerito Y estos valen Han de valer lo suyo, ¿no? Han de valer lo suyo Este de acá trae una misión secundaria Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sarki está cuidando al bebé de su primo En las lagunas de Azufre No es lugar para un niño Me trae sin cuidado lo que le pase a Sarki Pero ese bebé corre peligro Ok Es una misión que acabamos de obtener Y creo que es una misión de las Buenas, ¿eh? Nuevo personaje revelado Oh, podríamos desbloquear otro personaje Así como desbloqueamos a Doña Yaya Es un personaje que desbloqueamos En el directo Bueno, la cosa es Ya me estoy desviando mucho del tema ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Primero Vamos a ir a saquear este tesoro Que ya lo tenemos aquí inmediatamente Pero, 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 pero Vean en qué posición del mapa estamos Estamos más o menos por la zona Donde salvamos a este A este joven ¿Cómo se llama? El, el, este A Nick Rai Bueno, joven, ya está bien viejo Al joven Nick Rai Pero resulta que aquí está Sarki Aquí está Sarki Que es justo del que nos acaban de decir Cállate, ahorita voy contigo Es del que nos acaban de decir Y es el último personaje Que me falta por desbloquear Así que, señora viejita ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se supone que tenía que volar ¿Qué no volaba? Que no era capaz Señora, ayúdeme Señora, ayúdeme Señora, pero que estás ¿Dónde está? Está a 59 metros Ahí está, ya, ya, ya va avanzando la viejita Creo que estaba arriba Y se dejó caer también Aquí viene Señora, me voy a morir Me voy a morir antes de que usted llegue No sea así No sea así Me aferro a la vida lo más que puedo Está a menos de 10 metros Se supone que tenía que haber volado ¿Por qué no volé? Yo, yo Que no era Superman, yo ¿Sí, no? Ya llegó Ya llegó Gracias, señora Gracias, gracias ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Se supone que yo tenía que haber volado Pero no volé No sé No lo comprendo, eh No lo comprendo De verdad Se los jurito Que tenía que haber sacado Las alas Estas Que yo te Oye, me estoy haciendo daño Desde muy bajito No manchen Apenas me aviento un salto Y ya me estoy muriendo Pero, ¿a qué juegan? ¿De cuándo acaso hay tan débil? Escucho lobos Cuidadito, eh Hay muchos lobos Muchos lobos Ok No sé por qué siento Que el tesoro Está ahí adentro Donde están los lobos El tesoro va a estar Justo donde están Ahí están Ahí están, ahí están Espérese Espérese Señora Nadie le está disparando, señora Son lobos No sé de qué habla No sé de qué habla Es un lobo No sabe distinguir entre un lobo Y una persona que le dispara Caray, ¿en serio? ¿Ya lo mató? Ok, sí Sí lo mató ¿Y dónde está? Ok, va subiendo por allá Es que ya está viejita Y no puede trepar Está viejita O me muero rodeada De todas las comodidades Hay más lobos ahí, eh Voy a sacar unas de estas Dinamitas Por si La cosa se pone violenta Este ya está bien muerto A ver, aquí está el tesoro Dice, por fin Hoy termino de trasladar Hoy termino de trasladar Todas mis cosas Al nuevo escondite Que tengo Río abajo Qué tranquilidad me da Me va a quedar El viaje ha ido Ha sido largo Menos mal que monté Esos campamentos Para descansar Por el camino Además Tuve que poner banderas Para marcar cada punto Después de que los animales Se cargaran los campamentos Y me perdieran Ah Pero ya casi Acabado Solo Un viaje más Las llaves están Tintineando Ya hay ganas Ok Habla de unas banderas Habla de unas banderas Y tiene una guitarra El pobre chavo Era músico Míralo La vida La vida del músico Oh caray ¿Y estos de dónde? ¿Y estos de dónde? ¿Estos de...? ¿Que ya no las... ¿Reviven o qué? ¿Ahora resulta que los lobos reviven? No me digan eso No me digan eso Creo que es ahí, eh Creo que es ahí En ese punto Se ve que brilla Tal vez sea ese El campamento Del que estaba hablando El fulano Ahí va Ven Eso es Eso es Así justo es como Tenemos que caer Para no hacernos daño Aunque yo Hubiera preferido Sacar mis alas Pero No las saqué Estas son las llaves ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Está loco? ¿A quién le dispara? A un... Ah Animales rapaces Que vuelan Animales rapaces Que vuelan Ok Tengo las llaves ¿Escucho un puma? Se... Se acaban de linchar Alguien de este lado Ok, ok, ok Eso no es asunto mío Eso no es asunto mío Aquí hay otro campamento De los de este men Su tesoro está por aquí Señora, quítese Yo la defiendo Nada más deme chance No Deja a la viejita Oh No, se la tumbó Se la tumbó Señora Señora No se me muera Todavía le quedan Muchos años Señora Bueno La verdad no Pero pues Los que le queden Los que les queden No, no, no No se me vaya Antes de tiempo Señora Por favor Antes de tiempo No Ok, venimos para acá Hay que seguir Las banderas Nada más Para llegar al escondite Esto es cosa De seguir banderitas Y... Y ya es todo Y ya no tengo balas Válgame Ok Sacaré la sierra Bandera Esta podría ser De hecho La última De las banderas Ya, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está ahí La última bandera Dime que es la última bandera Hay un lobo muerto Digo Debe de ser por aquí Oh, sí Oh, sí Ya Este es el escondite Ok Este, este men Si la puso complicada Lo que sea De cada quien Hay que reconocerle Que sabe esconder Un Un tesoro Y espero que tenga Cosas que valgan La pena Mira, puntos de habilidad Aquí va Uno, dos, tres Tenemos muellas Tenemos tesoros Engranajes Oh, y cien engranajes Bien Porque ya no tenía Qué bueno Moneditas Estas son importantes Para comprar cosas De élite Esto de aquí Si hubiese una caja fuerte Me sentiría realizado Pero creo que no ¿No? De hecho creo que no hay No hay cajas fuertes Uh, qué triste Ya voy llegando a la misión Pero tenemos un pequeño Contratiempo Parece que la viejita Se murió a dos kilómetros Hacia atrás No creo que pueda No, no Señora Hasta cree que me voy a regresar Nada más para salvarla No No, no, no No me sigue el ritmo Entonces No puede estar en el equipo Lo siento señora Lo siento Pero así son las cosas Me voy a tener que llevar Al pastor Gerón Eh Nos llevamos al pastor Gerón Y la viejita Nos vemos pronto Y la salvé No, ya se murió Ahí está Ya, ya está fuera Voy contigo ahora mismo La tendría que revivir Para que esto funcionara Miren, miren Si puedo volar Se los dije Que si podía volar Ya ven Yo lo sabía Sabía que tenía ese poder Nada más que Hace rato no No quiso funcionar No sé No sé por qué razón Pero bueno Juntos podemos luchar Por el bien de todos Relájese señor Relájese ¿Dónde está el pastor? Por cierto Ya debería Ya tendría que haber llegado Pero aún no De hecho Pensé que iba a haber enemigos En este lugar Pero por lo que veo No No los hay Hola tú Me llamo Charlemán Victor Boussau Pero mi nombre es tan complicado Que la gente prefiere Sharky Bienvenido al Chateau Boussau El sitio más ruidoso Y apestoso Del condado de Hope Y el único lugar En el que mi pequeño fiera Duerme cuando se enfurruña Ahora está en el cuarto de arriba Se llama Blade Sí Es el hijo de mi primo Herk Pero lo criamos juntos Eso sí Es clavadito a su padre Le encantan los pedos Y escuchar tiroteos Con ellos Se siente como arropado Bueno En teoría Este agujero Es propiedad De los salteadores Pero Herk y yo Decidimos instalarnos aquí Mientras al chaval Le salían los dientes Se me rompe el alma Cuando el pobre Se pone a llorar En fin Que desde entonces Los salteadores De los cojones Vienen cada noche A intentar recuperar Este lugar Hemos podido contenerlos Pero ahora Ando liadete Con mil movidas La verdad Oye ¿Serías tan amable De hacerme un favor Y ayudar a una agobiada Mami en apuros? He usado unas tuberías De alta presión Para preparar unas cuantas trampas Pero todavía Hay que armarlas El pequeño Blade Me tiene muy ocupado Y necesito cinco minutos Para mí Para cagar Y afeitarme los sobacos Por lo menos Yo vigilaré Yo vigilaré desde aquí arriba No puedo creerlo No puedo creerlo Primero me entero Que Herc Está vivo Eso nos De eso nos enteramos En el directo En el directo Nos enteramos De que Herc Está vivo Y ahora me entero De que Herc Tiene un hijo Lo que hay que ver Ese hombre Tuvo un hijo No puedo creer No me lo puedo imaginar No me puedo imaginar Cómo podrá ser El hijo de Herc Pero bueno Supongo que estamos A punto de Estamos a punto de averiguarlo ¿Qué pasa si giro esto? Me da curiosidad Digo brilla Creo que no pasó nada Creo que no sucedió nada Tengo que tener Tender trampas A ver Aquí ponemos una Activar Eso es Una base Espérese pastorcito Ahorita Ahorita le damos Ahorita le damos Usted tranquilo Ya ahorita se pone La cosa violenta Y va a poder utilizar Su escopeta Todo lo que usted quiera Una más No Tres más Va Me falta una No ya la veo Está allá a la derecha Ok Tenemos que activar Estas Esta agua se ve calientita No sé por qué Le sale Le sale vaporcito Es como si el agua Estuviera calientita ¿No? Escucho un animal Aquí Oye Traes mucho Tesoro Aquí A ver Vamos a saquearlo Antes de Antes de cualquier Cosa Y el niño ¿No me dijiste Que había un niño Contigo? ¿Dónde está El dichoso niño? Además me dijeron Que tengo que salvar Al niño Que porque este No es lugar Para que viva El pobre Y si definitivamente Si los salteadores Están atacando Todas las noches Ahora aumenta la presión Con la válvula central Con la válvula Ah Entonces para eso era Ok La giramos Eso servirá Ven a verme Al cobertizo Colega Oh Entonces que bueno Que la giré ¿No? La giré primero Para que no saliera presión Y luego ya Hola compadre Ven aquí Gracias tú Te agradezco la ayuda De nada joven Entre el bebé Y esos capullos Enmascarados Llevo una temporada Sin pegar ojo Con suerte Estas trampas Ahuyentarán Al Levántate Levántate Bueno Levántate Yo nada más Estaba probando Mi arma Vale La cosa es que Con suerte Estas trampas Ahuyentarán A los gilipollas De esta noche No te rayo más Con mis problemas Me has ayudado mucho Así que mereces Una recompensa Toma El licor casero Que hago con Herc Es de nuestra Reserva privada El mejor Solo lo compartimos Con nuestros más allegados Ok No sé Si lo hizo Herc No me da mucha No me da mucha Confianza Que digamos ¿Eh? Jamás le he tenido Confianza a Herc Nunca Y jamás se la tendré Bebe con Sharky ¿Dónde está? Ah aquí está De este lado En el termo Ah creo Que debería haberte advertido Que el licor de la fiesta Era etanol Para coches ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero están locos Estos dos ¿O qué les pasa? ¿Me dieron a beber etanol? No puede ser Posible Me dieron a beber combustible Estos infelices Bueno Está bien Está bien Mientras no me hayan Hecho cosas Mientras estaba desmayado Lo siento Culpa mía A veces me olvido De que no todo el mundo Tiene tanto aguante Como Jerky y yo Se acercan cabecicubos Por un tubo Estoy donde el lanzabarriles Con Blade Pero son demasiados No puedo ocuparme De todos Ok Tengo que llegar hasta acá Me acabo con esos cabrones Como puedas colega No dejes que jodan las trampas Mejor que las trampas Les jodan a ellos Vas a joder Nuestro sistema Vienen de allá Vienen de allá Vienen de allá Ok Agarramos esta ¿No? Y con esta Me los reviento a todos Según él pone música Pero acuérdense Que la tenemos desactivada Por estas situaciones Del copyright ¿Dónde? Que yo no veo a nadie Ahí está el niño con él ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Pero de dónde? Ya, ya lo veo Ahí va uno Ahí va otro Eso es Eso es Bien otro Bien otro Esos barriles ¿De dónde llueven? ¿Se dan cuenta Que están lloviendo Barriles de la nada? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Hay que deshacernos Hay que deshacernos De los más que podamos Hay que dejarlos Que avancen Me están disparando O sea, sí me dan Sí me dan Sobre todo Esos que están hasta allá Y yo que no los mato De un disparo No está bien eso No está bien Viene otro Viene otro Mientras no saquen Francotiradores Creo que Creo que estaré bien Ahí va uno Hay otro oculto Por ahí En algún sitio Me encanta Que les disparas Y salen volando No sé por qué Vienen más Oigan al bebé Si lo escuchan Si escuchan al bebé Si escuchan al bebé ahí La recita La recita malévola Del bebé La recita loca Del bebé psicópata Criado por Herbie Por este tipo Ok Atención La tubería De alta presión ¿Qué qué? ¿Le están atacando La tubería? ¿Cuál tubería? Le están atacando Ok Le están disparando Desde allá Es lo que me dices ¿No? Le disparan Desde allá Y es lo que yo No debo permitir Vamos 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 ¿Cómo es posible Que no le tiene Ni una? Has nacido Para esto Joder ¿Va? ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que ya son todos Creo que ya son todos Señor cura Creo que ya No te relajes demasiado Colega Que llega otra oleada Por detrás Los del otro lado Ok Va Perfecto Vienen del otro lado Vienen del otro lado No los veo Se van a tardar En llegar ¿No? Supongo que sí Porque no llega nadie Lo malo es que Hay una tirolesa Desde allá Y muy probablemente Se dejen caer Desde la tirolesa Muy probablemente Se nos dejen caer Desde allá A ver Estos infelices Se mueren Ahí hay otro Salen volando Aquí hay otro Aquí hay otro Cole Le están dando mucho ¡Ey! ¡Chubo! Lo tomé de la tirolesa ¡Le están dando! ¡Le están dando! ¡Le están dando! ¡No! ¡Se me calentó! ¡Se me calentó! ¡Se me calentó! ¡Se me calentó! ¡Tantotiradores! Esto es malo Esto es muy malo Ok Ahí hay otro No sé quién Les está disparando ¿Eh? Hay alguien Hay alguien de este lado Que les está disparando No sé qué onda De allá Brancotirador ahí Y no le doy Ahí está Ahí está Sol, esto está Complicado ¿Y hay uno aquí? ¿Pero cómo? ¿A qué hora llegó este? Si le pudiera dar a ese Creo que es el último No, no es cierto Faltan, faltan Falta uno Por ahí En algún sitio Ok Algo explotó ahí Y aquí hay otro Eso es Muerto Y hay otro por detrás Hay uno detrás De nosotros Creo que había otro Detrás de nosotros No sé Estoy feliz ¿Qué, qué, 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 qué? Pues ya la van a destruir Y voy a perder, ¿eh? Si la destruyen Estoy perdido Se supone Que le estoy ayudando Pero no se muere Ok Todo bien No, 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 no No me digas eso No me digas eso ¿Vienen por todas partes? Híjole A ver Voy a tener que quedarme Como que en el punto medio ¿No? ¿Usted qué es? ¿De qué lado? Mismo, hombrecito mío ¿Qué onda con esto, tibet? Ahí vienen Dime que se mueren Dime que se mueren Dime que explota la camioneta Bien, explotó Perfecto Mientras explote Todo está bien El pastor Llerón Se quedó de aquel lado ¿Por qué se fue hasta allá? No sé Pero por lo menos Sirve de distracción Para que Para que no lleguen Hay otros por acá Ok Están atacando De este lado Cuidado, cuidado Ahí hay otro ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Ahí lo veo Eso es ¿Quién más? ¿Quién más? Justo debajo Justo debajo ¿De dónde? ¿Qué onda con el bebé? ¿Qué onda con el bebé? ¿Qué onda con el bebé? Vale, muy bien De lo que quieras Es solo algo más de mí Que también te doy Si es que no me puedo enfadar Eres una cucada, copón ¿Por qué? Ahí está, ya murió Vaya, por fin Llega uno por ahí Eso es Y llega un helicóptero Aparte Al helicóptero Me lo reviento ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Quién o qué? ¿Quién nos anda dando? ¿Quién nos anda dando? Chin Ese Y este Ok Vamos, vamos, vamos No podemos perder, caray ¿Escucho a alguien aquí? Suelta el botón ¿Quién está disparando? Suelta el Blade, me toca a mí Deja de pulsar Deja de pulsar el botón ¿Quién está disparando? Escuchaba como si alguien disparara Pero no No lo veo Vale, muy bien Haz lo que quieras Es solo algo más ¿Son todos? Si es que no me puedo enfadar Eres una cucada, copón Creo Creo que ya Creo que ya son todos Lento pero seguro Creo que ya son todos O por lo menos Escucho a alguien aquí No sé quién es Ya lo veo Chin, se me fue Pero aquí está Ahí está ¡Uy! ¡Era el último! Estaba escondido Ahora que lo pienso Este sitio Es horrible para un bebé Es lo peor Con tantos pinchos de metal oxidado Y ese olor a azufre No sé en qué estaba pensando Prosperity sería el lugar ideal para nosotros Voy a montar el chiringuito allí Avísame si quieres preparar juguetitos de los que explotan ¿Vale? Ok Este es el que se dedica a hacer explosivos ¿Saben qué significa eso gente? Que ahora A partir de hoy Vamos a tener mejores explosivos en Prosperity En mi inventario Por lo menos ya voy a Ya puedo hacer de estos Explosivos a distancia Me gustan, me gustan Hacemos de estos Que bueno Eso ya los podía hacer Pero por lo menos Atrayéndonos a tus pequeñas trampas Matando a los nuestros Pensarás que nos haces daño Pero de eso nada Me resbala completamente Lo único que me fastidia Es que te creas Listo Por ahí no paso Por eso cuando te atrape Pienso coserte el orto Para que veas Que más que lleno de ideas Lo que estás es lleno de mierda Se pasó Se pasó con esa ¿De dónde la sacó? ¿Quién sabe? Pero se manchó Ok, ok, ok Oh, ese puerquito Ese puerquito no es bueno Ese puerquito no es bueno Pastor Llerón Pastor Llerón Ayuda Ayúdenos así No es así Pastor Hay un puerco monstruo Me persigue Pastor Pastor Ahí va para allá el puerco Va para allá el puerco Pastor Agárrelo, agárrelo Eso Eso Gracias por entretenerlo Ahora yo me voy No manches Que onda con el puerquito Ya se lo mando Ya lo mando a volar Al pastor Y lo va a rematar Y no No, viene por mí 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 Amigo de jerga Ayúdame Sharky Si me meto aquí Ya no Me alcanza ¿No? Sí, sí, sí Aquí adentro No me alcanza ¿Ganamos o qué? ¿El puerco? Ah caray, creo que se fue a atacar a Sharky Creo que se vino de aquel lado El puerco Sí, ahí está Por aquí está Ay no, eso es un oso Dejen al oso en paz Caray Uno menos Otro menos Otro menos Hostias A los tres Y ellos Se encargaron del oso ¿Se fijaron ese intercambio equivalente? Yo los maté a ellos tres Ellos mataron al oso Todos ganamos Bueno Yo gané Ellos no Ellos no ganaron nada Ok, volvemos a Prosperity ¿Por qué razón? Porque resulta que ahora Que ya tengo a todos los ¿Cómo se llaman estos? Bueno, a todos los que nos ayudan Puedo subir Prosperity A su nivel máximo Que es el nivel Tres Y estando Prosperity A nivel tres Significa que ya puedo fabricar Cosas de élite Lo más fuerte Lo mejor de lo mejor Lo más resistente Mira, hasta tenemos un Molino de viento Que supongo que da energía Y todo ¿Ya? ¿No hay más? No hay más Estamos en el nivel máximo De los máximos En el tope Del tope Solamente me falta Un poquitito de etanol Para subir las armas Al nivel de élite ¿De dónde voy a sacar etanol? En este punto Pues como que ¿De dónde? Obviamente De un campamento de etanol De ahí voy a sacar justo Lo que necesito Y tal vez hasta un poquito más Lo malo es que está En territorios peligrosos Entonces la cosa No se va a poner tan No se va a poner tan Míralo 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 Ahí está Ahí está Vienen los otros Vienen los otros Al tiro A esos me los reviento Con una de estas Ok No se murió Tenemos al señor cura Digo El señor cura De las escopetas ¿Cómo no vamos a poder Contra estos? Obviamente que se puede Ahora sí Véngase señor cura Ahora sí Véngase Que aquí Es donde la cosa Se pone violenta Aquí es donde Todo se va a poner Bastante peligroso Así que le recomiendo Le recomiendo Que le ore A quien más confianza Le tenga Porque Aquí no va a estar fácil El francotirador Se está bajando Qué tonto Jamás debes hacer eso ¿Quién más por aquí? Ahí hay uno Ahí hay otro ¿Quién más? ¿Quién más? Ok Dudo mucho que sean todos Dudo mucho que sean todos Señor cura Véngase Vamos a darles La vuelta de este lado La vuelta de este lado Donde Lo tenga en la mira Y mire Ahí está Su francotirador Se lo acaba de cargar El payaso Señor cura Ahora camínele Con más confianza Ahí está uno más Y aparte está la alarma No le di a la alarma Señor cura Sigo sin darle a la alarma Señor cura Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Lo de tratar de darle A la alarma Mejor sabe qué Vámonos a acercar Despacito Despacito Y de aquí Nos los agarramos ¿No? De aquí Nos los agarramos Por ejemplo Está este men Está este men Se me va Se me va Ok Nadie se dio cuenta Perfecto Perfecto Me gusta Cuando tienen Compañeros de trabajo Indiferentes Que les vale todo No se preocupan Por sus compañeros Ni nada Aquí hay una chica Ok Era la única Que estaba aquí dentro Por lo que veo Eso es bueno Eso es bueno Aquí hay otro Junto a la alarma El de la alarma Es peligroso Nos deshicimos de él ¿Quién más señor cura? Búsquele Escucho una voz Escucho una voz Por ahí Escucho una voz Muy cerca Creo que están aquí A la vuelta Ahí viene Ok Ok Eso estuvo cerca Sé que le perforé Una nalga Pero estuvo cerca Mientras no me atrapen Todo está bien Quítese señor cura No estorbe Otra nalga perforada Bien Otra nalga perforada Y ese Una nuca perforada Queda uno Creo que solamente Queda esa de allá Y ya A ver Subiremos por aquí Subiremos por aquí Y por acá Eso de ahí Es un animal Así que ese no cuenta Creo que ese No es necesario Que nos deshagamos de él Solamente De los bandidos Y sería todo Está dando vueltas Esta bugueada Mírenla Está toda la bugueada Dando vueltas Quién sabe por qué Ok Creo que esto es pan comido Creo que esto es pan comido Espero Espero que lo sea Dejen nada más Que se voltee de espaldas Y Adiós Muy bueno Muy bueno Muy bueno No sé por qué Se quedó así Pero estaba Toda dando vueltas Ah por cierto Vean ya la ropa Que traemos También en el directo Desbloqueamos Esa máscara La máscara que traigo La desbloqueamos en el directo Está muy muy buena Cada vez me veo Más violento ¿No? Soy como el héroe De Hope County Todos me temen Estamos en este punto En el que todos me temen Y ya tengo el etanol Suficiente ¿De quién va corriendo El señor cura? ¿Quién sabe? Está loco Está loco Está loco Ahora entiendo todo Ok Aquí hay cosas Esta era como la carnicería ¿No? Por lo que veo Esta era su Su lugar donde guardaban La carne o algo así Digo Hay que cuidarla Todos los recursos Hay que cuidarlos Ahora si podemos regresar A Prosperity Ya les quitamos Varios campamentos A las gemelitas Ya están muy enojadas En cualquier momento Se pueden dejar caer Aquí a Prosperity Pero Bueno Esperemos estar listos Para cuando ese momento llegue La armería La acabo de subir Banco de trabajo De armas Está a nivel 3 Su nivel máximo Quiero decir que En teoría Ya puedo fabricar Armas de élite En teoría Vamos a revisarlo Deben ser caras Eso estoy seguro Las armas de élite Deben ser muy Muy caras Híjole No me alcanza No me alcanza No me alcanza Todas piden microchips Todas las armas De él Esta no Oh Pero para poder tener esta Necesito matar al puerco Que salió hace rato Oh Hay unas armas Que te piden Matar a los animales Legendarios Digo a los animales De élite Interesante Interesante Hay un arco aquí Oh No hay uno Hay dos Está este Por ejemplo Y está este otro Pero los dos Piden circuitos Esos materiales No los puedo conseguir Tan fácil Creo que el único lugar Donde me he encontrado Circuitos de esos Ha sido en los mismos Camiones En los camiones De Es algo difícil De encontrar Asaltando los camiones De los salteadores Es donde he encontrado De esos circuitos Entonces supongo Que tendré que ponerme A hacer eso Yo creo que en un directo Vamos a ponernos A saquear A saquear camiones De los salteadores Y todo Para ver si alcanzamos A conseguir suficientes Como para fabricarme Armas de élite Y ya teniendo Por lo menos una Yo creo que nos vamos A cazar A los animales De élite Pero bueno Eso ya será después Porque ahorita Por aquí voy a dejar ¡Uy! He venido a ayudar Me mordió una serpiente Señor Tenga cuidado Por ahí está ¿Eh? Yo sé lo que le digo Por ahí está ¿En serio? No, no es cierto Ya no está Bueno, por aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme A través de las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ahí tenemos otro ¿Eh? Este es otro De los Parece joven Este es otro De los Monstruos Wow Poner marcador No, no es cierto Resulta inspirador Dios bendito Voy a matar a uno Voy a matar a uno De los animales Está todo menso Está bien Sopengo Este bisonte Legendario Ni siquiera me atacó Creo que se quedó No me No serviste Se supone Que tenías que ser Un reto Yo confié en ti Creí que serías Difícil de vencer Pero resulta Que el puerco Fue el Que casi me mata No puedo creerlo Lo saqueamos Piel de bisonte Temporada de bisontes Monstruos Vaya, vaya Pues entonces Ya con esto Puedo irme Por un arma Por un arma Legendaria Digo por un arma De elite Ok Ok Ok